Mi nombre es Blanca, tengo un emprendimiento que se llama Blanca y el Negro, las delicias. Nosotros empezamos haciendo empanaditas, haciendo hamburguesas, lo empezamos haciendo en la cocina de la casa y ahorita, en este momento, tenemos un localcito. Yo quise emprender porque yo trabajaba y me retiré del trabajo porque tenía a mi hijo y desafortunadamente no había que me lo cuidara. Entonces, de allí empezó el emprendimiento, le dije a mi esposo, vamos a hacer empanadas, vamos a hacer esto. Y eso ha sido lo que nos está ayudando en este momento de pandemia. Lo más difícil fue emprender, fue la plata, porque nos tocó luchar mucho, que si hoy comprábamos una cosa con la misma plata que vendíamos, teníamos que seguir comprando. Y gracias a Dios, hoy día puedo decir, ya estamos mucho mejor. En este momento, a nosotros nos ha ayudado 100%, porque con eso le pagamos estudio a mi hijo, pagamos los servicios de la casa. En este momento, mi esposo está desempleado, pero ha sido una bendición tener este emprendimiento. Quisiera decirles a todos que sí se puede, que uno tiene que luchar en esta vida.